Bienvenidos al fascinante mundo de la mitología griega, donde dioses y titanes chocan en épicas batallas por el dominio del universo. Hoy, nos sumergiremos en una de las sagas más trascendentales, la Titanomaquia, el legendario enfrentamiento entre los poderosos titanes y los astutos dioses olímpicos. Prepárense para un viaje lleno de acción, traiciones y hazañas sobrenaturales. En el inicio de los tiempos, el cosmos se encontraba en una era de oscuridad y caos. Los titanes, liderados por el formidable Cronos, gobernaban el universo con puño de hierro. Sin embargo, una profecía auguraba que Cronos sería derrocado por uno de sus propios hijos. Temeroso de su destino, Cronos devoraba a cada uno de sus descendientes al nacer. Pero su esposa, Rhea, logró ocultar al joven Zeus, quien creció en secreto, destinado a desafiar el reinado de su padre. El escenario estaba listo para una guerra de proporciones cósmicas. Zeus, decidido a liberar a sus hermanos y acabar con la tiranía de los titanes, buscó la alianza de otros seres poderosos, los cíclopes y los hecatónquidos, gigantes de cien brazos. A cambio de su libertad, estos forjaron armas de inmenso poder para Zeus y sus hermanos, incluyendo el trueno, el rayo y el relámpago. El estruendo del primer choque entre titanes y dioses resonó a través del universo. Cronos, armado con su guadaña capaz de cortar el tiempo, enfrentó a Zeus, que blandía los rayos con maestría. La batalla se libró con tal ferocidad que el mismo monte Olimpo tembló, y la tierra se partió bajo el peso de la contienda. Los olímpicos, liderados por Zeus y sus hermanos Poseidón y Hades, luchaban con valor y astucia, despegando sus habilidades únicas para contrarrestar la fuerza bruta de los titanes. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, ideó estrategias complejas que confundían a sus enemigos, mientras Ares, dios de la guerra, se deleitaba en el caos de la batalla. La guerra parecía interminable, con cada bando ganando y perdiendo terreno en una danza mortal de poder y resistencia. Los titanes, aunque formidables, empezaron a flaquear bajo el incansable asalto de los olímpicos, energizados por la justicia de su causa. En el clímax de la batalla, Zeus desató una tormenta de rayos tan intensa que iluminó toda la existencia. Cronos y los titanes, abrumados por el poder desatado, cayeron derrotados. Los dioses olímpicos emergieron victoriosos, marcando el inicio de una nueva era en el cosmos. Los titanes derrotados fueron encerrados en el Tártaro, una prisión profunda en las entrañas de la tierra, sellada por los hecatónquidos. Zeus y sus hermanos repartieron el universo entre ellos, estableciendo el orden y la justicia bajo su benevolente dominio. El Olimpo se erigió como el nuevo centro del poder, un faro de esperanza para dioses inmortales por igual. Esta épica batalla no solo determinó el destino del cosmos, sino que también simbolizó la lucha eterna entre el orden y el caos, la luz y la oscuridad. La titanomaquia, con sus héroes y villanos, sus triunfos y tragedias, continúa inspirando a generaciones, recordándonos el poder del coraje y la determinación frente a la adversidad. Tras la victoria, el Olimpo se convirtió no solo en el hogar de los dioses victoriosos, sino también en un símbolo eterno de su triunfo sobre la adversidad. Zeus, ahora rey de los dioses, se aseguró de que el nuevo orden fuera justo y equilibrado. Bajo su liderazgo, los dioses olímpicos prosperaron, cada uno desempeñando roles cruciales en el mantenimiento del equilibrio del mundo. Sin embargo, la sombra de los titanes caídos nunca se disipó por completo, recordando a los olímpicos la fragilidad del poder y la importancia de la vigilancia. En las épocas venideras, las historias de la titanomaquia serían contadas y recontadas, pasando de generación en generación como testimonios del inmenso poder y la resiliencia de los dioses olímpicos. Mortales de todas partes miraban hacia el monte Olimpo, no solo en busca de guía y protección sino también inspirados por la magnificencia y la gloria de los dioses. Así, la leyenda de la titanomaquia continúa viva, un relato eterno de victoria contra todo pronóstico, enseñándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la justicia puede y prevalecerá. Gracias por acompañarnos en esta asombrosa aventura a través de la mitología griega. La titanomaquia nos enseña que incluso en la mayor de las batallas, la voluntad de luchar por lo que es justo puede cambiar el destino del mundo. No olviden suscribirse y activar la campanita para más relatos épicos de dioses, héroes y monstruos. Hasta la próxima, en nuestro viaje por los mitos y leyendas que han moldeado nuestra cultura.